Cada año se talan 10 millones de hectáreas de bosque para la cría de ganado y para cultivos de gran demanda como la soya y el aceite de palma. Tan solo durante este informe se habrán perdido el equivalente a 70 canchas de fútbol, y esto solo en las selvas tropicales. Y aunque pensemos que los bosques son entidades lejanas a nosotros y a nuestras urbes, lo cierto es que si nuestros bosques se deterioran, nosotros también sufrimos las consecuencias. Los bosques representan más del 31% de la superficie de la Tierra, pero la actividad humana ha alterado casi el 75% de la superficie terrestre, empujando a la flora y fauna silvestre a espacios cada vez más pequeños. La deforestación agrava a muchas de nuestras actuales crisis, como el cambio climático. Pero también la aparición de enfermedades zoonóticas, como la COVID-19 o la viruela del mono. Según la ONU, la mayor parte de ellas están estrechamente relacionadas con la salud de los ecosistemas. Aunque los índices de deforestación han disminuido en todo el mundo, aún se pierden unos 10 millones de hectáreas cada año. Entre el año 2000 y el 2018, la expansión de las tierras de cultivo fue responsable del 50% de la deforestación mundial, de los cuales 7% se utilizaron solo para las plantaciones de la palma aceitera. Le sigue el pastoreo de ganado con el 38% y el desarrollo urbano con el 6%. La mayor deforestación durante este periodo se produjo en Sudamérica, donde se perdieron unos 68 millones de hectáreas, seguido por África con 49 millones. La causa principal ha sido la transformación de tierras forestales para otros usos, tales como pastizales para la ganadería, para cultivos como la soja, palma aceitera, aguacate y otros. ¿Qué países de América Latina han sufrido la mayor pérdida de bosques en los últimos años? Dentro de 1990 y 2020, dos tercios de la pérdida neta de superficie forestal en América Latina tuvo lugar en Brasil, lógico porque también es un país muy grande con muchos bosques, seguido por otros países con menor magnitud, como por ejemplo Paraguay con 7%, Bolivia y Argentina con un 5% y Colombia con un 4% para positar algunos de ellos. Según el informe del Estado de los Bosques de 2022 publicado por la FAO, los bosques pueden ayudarnos a recuperarnos de estas crisis. Para ello, la organización propone tres vías para mejorar su estado actual. Primero, detener la deforestación. Mantener los bosques podría proteger más de la mitad de la biodiversidad terrestre y mantener el calentamiento planetario por debajo de 1,5 grados centígrados. Segundo, restauración de tierras degradadas y expansión de la agrosilvicultura. Cuando un bosque se degrada, su salud disminuye hasta el punto de que no puede sustentar a las personas y la vida silvestre. Según el informe, la restauración beneficiaría a 1.500 millones de hectáreas de tierras degradadas e impulsaría la productividad agrícola. Tercero, el uso sostenible de los bosques y la creación de cadenas de valor ecológicas. Se espera que el consumo mundial de todos los recursos naturales se duplique en 2060, por lo que cada vez es más importante impulsar economías sostenibles con mayores oportunidades de empleo y medios de vida más seguros. Pero alcanzar estos objetivos no es tarea fácil. La declaración de los líderes de Glasgow de 2021 logró que 141 países se comprometieran a detener e invertir la pérdida de bosques para 2030. Para cumplir con este compromiso, será necesario que la pérdida de bosques disminuya cada año durante el resto de la década. Muchos expertos lo ven con optimismo. Es claro que todavía se pierden millones de hectáreas. También es muy importante reconocer que entre 2010 y 2020, lo que se perdió neto en áreas forestales en América Latina era la mitad de la década anterior. Entonces sí sigamos perdiendo superficie de bosques, pero no con la misma velocidad como antes. ¿Qué factores han provocado este descenso? Veamos el exitoso caso de Costa Rica. Leyes en los años 90 prohíben lo que es el cambio de uso, razón por la cual en Costa Rica un bosque no puede ser deforestado para darle paso a ninguna otra actividad, ni siquiera agropecuaria. Eso junto con algunas políticas de control y protección, de seguimiento y por supuesto que también el tema del pago en los servicios ambientales, del monto que pagamos todos los costarricenses por la gasolina y un porcentaje de esos montos se dedica a pago de servicios ambientales y se les retribuye al propietario privado que tiene bosque. Pero la inversión actual en bosques está muy por debajo de lo necesario. Según la FAO, solo para el establecimiento y la gestión de los bosques se necesitaría una financiación de 203 mil millones de dólares anuales para 2050. Algo más de lo que genera la industria de los videojuegos, pero solo una centésima parte de los ingresos anuales de la industria del gas y el petróleo. ¿Pero es posible compaginar estas metas ambientales con el desarrollo económico? Hemos visto que la protección del medio ambiente no significa en ningún momento tener declive económico porque hay actividades relacionadas con los servicios ambientales que demuestran esa sostenibilidad del recurso, pero también el desarrollo económico. Entonces vemos que hay un flujo económico que llega a diferentes grupos, a diferentes sectores de la sociedad, pero que también está enmarcado dentro de una política de manejo racional, el uso racional de los recursos y que generen a su vez riqueza. Nos encontramos en un punto de inflexión, donde en conjunto debemos aprender a hacer un mejor uso de los bosques para conservar la biodiversidad, brindar mejor bienestar humano y generar ingresos. Solo con un planeta saludable podremos asegurar nuestra supervivencia. Gracias por acompañarnos en esta edición de Un Planeta para Todos. No olviden dejarnos sus comentarios y si te gustó este video, no dudes en compartirlo. Un gran saludo. Chao, chao.